Hoy hay una nota especial de Narciso, fue el ganador del festival. Buenas tardes, ¿cómo se las ha pasado esta bonita tarde? Yo espero que estén volviendo de lo más rico y hay que disfrutar de esta bonita tarde. ¿Y dónde está el grito latino? Ok, pues ya estamos listos para todas las chicas guapas de esta bonita noche, esta bonita tarde. No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada y es que me parezca el tierno roce de tu piel sencillamente es que me caso de hacer nada entonces debo a recordar, a recordar cosas que ayer y en más no se piense que vivir sin ti no puedo hoy mi nostalgia tiene otra explicación sencillamente es que en mi amaneció nublado y el cielo gris, el cielo gris siempre me apone el corazón sentimental 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 ¡Ay, ay, ay, chiquilla! ¡Y arriba los jardinos! no, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos y hasta disfruto la amargura que hay en mí en las cuales no florecen los cerezos hoy no, 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 por eso es que estoy así y no, 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 Mentes que me amaneció nublado, el cielo gris, el cielo gris siempre me fue el corazón, sentimental, sentimental. Ok, yo espero que esa unidad tarde se la pase al 100% de lo familiar y 100% de lo más rico. Y todos ustedes, mi corazón y mi cariño, por hoy y siempre, su amigo Narciso López.